Bien, vamos a continuar con el desarrollo de nuestro espacio. Aquí vamos y aquí vamos a tener ahora a una joven comunicadora internacional que tiene un alto prontuario de maridos. Está buena, está buena. Que está muy buena y que también se ha desarrollado en los medios de comunicación y sobre todo que ha tenido una carrera aquilatada. Ella corriendo y los tigres detrás de ella. Aquí está María Villalobos. Me gusta, me gusta así como me reciben. Sí, está bueno. Sí, solamente ustedes hacen que yo me levante a esta hora, gracias. Ah, muy bien. Nada más, ¿solo nosotros? Nosotros, solamente. Sí. Es rico cuando a uno le levanta en la mañana, pero está... Tranquilo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Nosotros estamos bien y estamos mejor ahora que tú estás aquí. Sí, claro, claro. María, ¿qué era tu vida? Nada, bueno, trabajando. Sí. Sí, trabajando, buscando la forma de ganarse el moro, ¿no? Como hablan acá. Ajá. De ganarse el pan. De ganarse el pan, las habichuelas, las carahotas. Las carahotas. Sí. Muy importante. Hablando de carahotas, María, ¿cómo está la carahota tuya? No, claro, no es que te ríes. No es que te ríes. Blandita, ¿tú sabes que es la carahota venezolana? ¿Cómo es que está? Tú me estás preguntando. Y tú te respondías. Ok, ah, están blanditas. Están blanditas. Están blanditas, sí. ¿Es por el uso de medido? Imagínate, ¿qué te puedo decir? Digo, la pusieron a blandar, ¿no? Bueno, eso es parte de la dinámica. Mira, ¿qué estás haciendo, María, en estos momentos? Porque habíamos, teníamos entendido que esto era de los motetes que tenía el Pachá antes allí. Espérate, espérate, espérate. ¿Cómo de los motetes? ¿De las palmeras? No, no, mira, yo no fui palmera. No. Déjame, no, no, no. Mira, cuando yo entré donde el Pachá, él quizás vio mi talento, vio mi desenvolvimiento y me dio... Pero espérate, espérate, espérate un momento, María. Sí. ¿Qué fue lo que el Pachá vio? Mi desenvolvimiento. ¿Tu desempeño? Mi desempeño. ¿Y el talento que tú tienes? Sí. El que podemos apreciar aquí. ¿Cómo agarraba el micrófono y cosas y todas esas cosas? Sí, tú sabes que yo siempre agarro bien el micrófono, tengo un buen uso de él. Ah. No soy como otras personas que no le dan un buen uso. ¿Cómo, por ejemplo, quiénes son esas personas? Vamos a ver. No, hay muchos, hay muchas y muchos comunicadores que no le dan... Cítame tres, cítame tres, María. No, 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 voy a decir nombres para que no vayan a decir, no, esta muchacha, no, 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 no. Julio, Julio, uno, uno. No, tú sabes que aquí realmente no le dan un buen uso al micrófono, les falta el respeto y esto se respeta. A ver, a ver si entiendo, María. Según la perspectiva de lo que tú planteas, existen personas que están laborando en los medios de comunicación, que hacen un uso inadecuado del micrófono, mastican el lenguaje, lo muerden, lo tiran por el suelo. Sí, sí. Cítame dos nada más, con dos está bien. No, pero es que para nadie es un secreto. Yo sin decir nombre la gente va a saber quiénes. ¿Cómo quiénes, por ejemplo? Es que yo no estoy entendiendo todavía, Julio. Yo no estoy entendiendo porque si tú me dices... Bueno, vamos a dar la de ahí para que no me vayan a coger odio. No, no te imaginas. ¿Por qué ha tomado odio? Recuerda que yo soy extranjera y van a decir, no, pero ¿y esta? No, no, no. ¿Viene a pisotear? No, no, tú sabes que realmente acá, lamentablemente no se le da el uso adecuado a los medios de comunicación, o sea, les faltan el respeto, hablan palabras que no se deben decir, o sea, dicen... ¿Cómo cuáles? Mira, tú entiendes que quizás se está utilizando un lenguaje muy soes. Sí, mira cómo se está usando ahora mismo los medios por view. Ajá. O sea, acá todo es que si... Los likes, los views. Sí, toda esa vaina. Bueno, mira, ya se me fue, ya se me pegó un vainita. Entonces, acá todo pega el que hable mal del otro, el que le diga un... Un peo, una... Bueno, tú sabes como... Sí, sí, sí. Que no le están dando el uso adecuado y hay muchos. Muchas y muchos comunicadores. Muchas y muchos comunicadores que están prestándose para esa mala práctica según tu perspectiva. Sí, total. Ok, entonces, por ejemplo, de las comunicadoras de República Dominicana, ¿en qué porcentaje están haciendo un uso inadecuado del micrófono y cuáles son las que tú consideras que no están ni aptas, ni siquiera están haciendo...? No, pero claro, tú... No, para nosotros... Para nosotros orientarnos porque realmente... Es tu criterio. Mira, sin pelos en la lengua, un 80%. Un 80%. Un 80%. A ver, a ver, a ver. Hay muy pocas comunicadoras que yo puedo decir, Concha, le me quito el sombrero delante y incluso las buenas comunicadoras de acá del país no las veo, quizás, ¿cómo te digo? No le dan ese apoyo que... O sea... O no le dan esa oportunidad porque acá hay muchas mujeres talentosas. Tú consideras que... Con muy buena adicción. Ajá. O sea, tú consideras que las mujeres que hacen uso correcto del lenguaje, que están preparadas, están relegadas a un tercero o cuarto plano, sino que hay un grupo de mujeres que no saben hacer un uso adecuado del lenguaje y que están haciendo otra clase de cosas en televisión, en radio, en plataformas... Y eso es lo que gusta, lamentablemente. Oh, eso es lo que está... Eso es lo que prende. Tú sabes por qué mucha gente no sabe quién es María Villalobos. ¿Por qué? Por eso. ¿Por qué? Porque no tengo ese mal manejo. Tú no te has contaminado. Yo respeto. No, no. Gracias a Dios todavía no. Gracias a Dios todavía no. No te quiero un prontuario de tigre atrás de ti, baqueándote, ni armando show en la calle, ni dándote galletas. No, porque ella sonó. Ella, ella... ¿Con qué sonó? Ella coge un rumrum. Oye, María es una mujer que... ¿Qué dio la verdad? Está buena. Tú no estabas así. No sé qué es lo que tú estás haciendo. Comí. Comí bien. Me limité. Bueno, está buena. ¿Ah, no te alimentabas antes? No, antes me alimentaba y me... Ah, bueno, ok. Vamos a seguir. No, mentira. Tú me estás diciendo que tú pasabas anteriormente más de trabajo. Ay, no, 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 no. No, 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 no. El caso es que, María, tú sabes que tú sonaste una vez como con un cierto romance, tú me vas a corregir si es mentira o es verdad, con el doctor, con el doctor Naltra. María, ¿sona sonido? Incluso, ustedes hicieron una química, una mancuerna muy buena, que tú tuviste un par de veces en su podcast y ustedes cogieron un novio, uno live acá, ¿no? Sí, mira, tú sabes que... Y tú se lavas, me dijeron, supuestamente. No, ¿cómo así? Tú sabes que a mí me tienen como la mala, la villana, la celópata, la loca. ¿La qué, la qué? La celópata. ¿La que se la tiene los pies grandes? Se lo fa. Se lo fa. Sí, se lo fa. No, realmente entre el doctor Naltra y yo nunca hubo nada, fue una amistad muy bonita. Lo que pasa es que la gente siempre como que tiende a confundir la cosa cuando tú tienes... Por ejemplo, yo tengo una amistad con él y nos ven un par de veces y van a decir que yo quiero hacerlo contigo. Sí, verdad que sí. Pero es que hay una cosa que te contradice. ¿Por qué? Porque tú en varias ocasiones, en distintas entrevistas, decías que a ti te gustan los morenos. Sí, ¿y qué tiene que ver eso? Bueno, ahí coincidencia. A ver, a ver, a ver si entiendo. Sí. Ella sonó con un rumrum con el doctor, mi hermano el doctor. Sí, pero no pasó nada. Hicieron buena química, está bien, hicieron buena química y le gustan los morenos y no pasó nada. ¿Por qué? ¿Por qué? No pasó nada con ese moreno. ¿Por qué? Porque no pasó nada. María, confiésate aquí. Porque no se dio, no pasó nada, en serio. Vamos a un caro de Subiu, María, ¿qué fue lo que pasó? No, no pasó nada. María Magdalena. No pasó nada. Yo sí quise que pasara en el sentido de... ¡Ah, espérate! ¡No, espérate! No, no, espérate. No, no, no. Él te caía bien. Ajá. Era un buen muchacho, pero no se dio a traír. María, tú te le trallaste al doctor. Ay, no. Tan feo se escuchó. Oye, lo que dijo. Era. Era. Cuando una mujer te dice, ¿qué, qué? Julio. Julio era. No, 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 espérate, Jay, perdóname. María, tú dices, yo sí quería que pasara algo. Sí. Pero no pasó. O sea, él me caía súper bien. Te caía bien. Ya no. Tú te le trallaste al doctor. No, tampoco. ¿Y cuál es el problema con eso? No se dio, no. No se dio, no. No se dio, no. Pero si el doctor, por ejemplo, ahora, el doctor que tú tienes... María, ve acá. Yo ando ahora buscando formar un hogar. Si es que ella está sola. No, no estoy sola. Si es que tú estás sola, pero no soltera. Exacto. O soltera, pero no sola. Exacto. Estoy soltera, pero no sola. ¿Tú duermes acompañada de vez en cuando? No. ¿Siempre? Sí, de mi perrita. Te va a ser, María. Y pregúntale cómo a ella le gusta dormir. ¿Cómo te gusta dormir, María? Pregúntale. Pero tú tienes buena memoria. No, pero pregúntale. No, yo no. Cómo Dios me trajo al mundo. ¿Y cómo te trajo Dios al mundo? Vamos a ver. ¿Y cómo Dios no trajo al mundo? No, no sé. ¿Qué pregunta a ti? A mí no me trajo Dios. Fue el doctor que me jaló por un... A mí me... Yo vine en pañales, fue. Acá. Acá con una funda negra. Ay, Dios mío. No se hagan, señores. No, pero... Entonces, María, tu vida profesional, ¿hacia dónde va orientada en estos momentos? Bueno, mira, ahora mismo estoy en un proyecto con Chanel de Guizamo. Ustedes, mi hermano, que saben quién es Chanel. Lo quieren mucho, ¿verdad? Muy bueno. Él me está brindando la oportunidad. Bueno, yo tengo un par de meses con él. Hay otros proyectos que vienen por ahí. Estaré... Dime, estaré trabajando. Sí. Deja acá la cosita, Chanel. Mira, tú sabes que Chanel es una persona súper... ¿Cómo te digo? Una persona de muy buen corazón. Él reconoce el talento de las personas. ¿Y de bolsillo? No, bien. Ah, pero muy bien. Si no, no estuviese ahí, ¿no? No, y sin embargo, porque yo estoy cansada de trabajar aquí de gratis. Espérate un momento. Yo trabajo mucho. Perdón, perdón, perdón. Vamos a parar. Hasta ahí llegamos. Vamos a... Un stop en esta conversación tan amena e interesante. Dime. ¿Tú quieres decir, María, que mucha gente se ha aprovechado de ti? No, lo que pasa es que tú sabes que en ese tiempo de novatada, ¿no? Uno tiene que... ¿De proyección? Sí, sí. Ah, no, ella es novata, ella es nueva. Realmente yo no soy nueva en los medios. O sea, yo soy comunicadora social en Venezuela. Yo era presentadora de noticias. Sí, pero eso allá. Eso allá. Y ya yo, claro. Pero ya cuando llegué a aquel país, ¿qué me tocó? Bueno, hacer mi fila. ¿Con quién te tocó hacer la fila primero? Bueno, yo acá he trabajado con Obandi Camilo. Ah, muy bien. Buena fila. Fue quien le dio la primera oportunidad. Muy buena fila. Muy buena fila. Sí, Obandi me dio la primera oportunidad. Nunca le pegó, pero... Ay, no, no digas eso. No, no fue nunca, fue siempre. Vamos a seguir. No, pero Obandi también tremendo. Le agradezco también por la oportunidad, claro. Entonces tú acabas de decir, María, tú vienes con esa escuela, ¿no? Ya tienes... ¿Qué tiempo tiene en el país? Ya tiene... Siete años. Siete años. Y ya se ha hecho una fila bastante larga para que ahora... Sí, he guayado bastante la yuca. Has guayado bastante. Sí, bastante. ¿Y quieres seguir guayando? Bueno, imagínate. Bueno, ok. Yo sé que todo llega, todo llega. Hasta que el cuerpo aguante. Hasta que el cuerpo aguante. Sí. Entonces tú decías que estás harta de trabajar de gratis. No, harta. Lo que pasa es que yo entiendo de que, como dice esta comunicadora, que ya yo pagué la novatada, entiendo yo. O sea, ya yo tengo siete años en el país, he trabajado mucho tiempo de gratis. Yo creo que ya es momento de que, concha, se me reconozca, ¿verdad? Ajá. Y entiendo que soy una comunicadora... Completa. Una muy buena comunicación. Ah, muy bien. Claro, claro. Ok. Entonces, bajo ese esquema de lo que estás planteando, habías hecho, habías esbozado hacia un punto donde ibas, en una plataforma. ¿Qué más profesionalmente estás proyectando hacer en estos momentos? Bueno, ahora mismo sigo en los medios de comunicación como comunicadora. Quisiera entrar nuevamente a las tablas. Tú sabes que yo trabajé con Facebook. Ah, perdón, perdón. ¿Usted quiere entrar a las tablas? ¿Usted trabaja en bañilería o carpintería? Pero todo es un chiste. No, 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 no. ¿Sabes qué? Yo acá me preparé también como actriz. Y sí, me gustaría también incursionar nueva vez. O sea, María, a mí me gusta tanto. Sí. ¡Hola, tú, sucia! Hola, descarada. ¡Ay, Dios mío! Está muy temprano. Hola. ¿Cómo están? ¡Ay, bienvenido! ¡Ay, Julio, qué lindo! Esto sí está bello, tú. ¡Ay, Dios mío, Julio! ¿Y tú? Pasa por allá que te quedó el celular arriba de la cama anoche. ¡Mira! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay! ¡Eso es una vieja rastrera y sucia! ¡Ciopollo, siopollo! Mira, hola, ¿cómo estás, María? ¿Cómo me ves? ¡Ay, bella! Preciosa. Gracias, amor. ¡Preciosa, querida, preciosa! Gracias a Dios que saliste debajo de una patana. A ti no te lo pide. ¡Ese comediante te tenía azteca! ¡Vuelve un disparate! Pero espera un momento. ¡No! A mí nadie me dijo que me callara. Yo vine a decir todo lo que iba a decir. Ah, pero es que ella era parte de... Ella era del elenco. Del elenco del Matachama. Pero ya eso hace mucho. Ya salieron de eso, gracias a Dios. Cariñosamente, esta zona. Pollo con el amado. ¡Ay, mamacita! ¡Espérate! ¡Ay! ¡Ay! ¡Hola, María! En fin, en fin. Ya va, ¿en qué fecha estamos? Espérate. Hace mucho de eso. En fin, María. Pero todavía... Pero todavía recuerdas. ¿Cómo va a ser? María, tú a ti te gustan los negros. A mí también. Por eso que tengo el problema. Lo que pasa es que, mira, yo ahora mismo no te puedo decir que tengo un color así, pero los morenos siempre me han parecido interesantes. Los morenos. Oye, la mujer deje que pruebe un moreno, ya lo único blanco es el arroz. Dímelo a mí, mi amor. María, yo te quiero preguntar algo, pero no sé si tú quizás me lo vayas a contestar o te vayas a incomodar, pero a mí me da lo mismo. Total, yo no soy... Dale, dale. María, tú sabes que tú tuviste una relación con un comediante, un amigo de nosotros hace mucho tiempo y quedaron recuerdos. ¿Es verdad que te prohibieron la entrada a Telemicro? ¿Por qué tú hacías dicho una cosa? Supuestamente. No, no. ¿Tú dabas cho, María? Es verdad, se la dio a ella. ¿Quistaba celular y a la trabaja? Supuestamente. No obligado, porque tú me contesta por... Tú sabes que ya yo he hablado de eso ya muchas veces. Sí, eso ya no. Como que no hace, ¿verdad? Como que no vale la pena... Sí, pero habla de nuevo aquí. Si estamos novios y habla de nuevo aquí. No, no, no. Porque vas a decir, pero ya no lo he superado. Supéralo. No, ya lo superé. Claro, hace mucho. Yo me acuerdo que tú estabas en una obra de teatro. Ah, bueno. Mira, María, ¿y qué era lo que pasaba? Ustedes como que se enredaban donde quieran. Como dos lápiz. No, no, miren, toda la elección... Ustedes tenían mucho fuego, ¿eh? Que tenían como un fuego, como interino, como que era una cosa. Como que ustedes se veían, era como... Y en el suelo. Y donde quiera se revolcaba. ¿Y qué gustos eran que ustedes tenían? Imagínate. ¿Qué me imagino? No me puedo imaginar nada, dime tú. María, tú te chapeaste, ¿verdad? ¿Tú recuerdas? Sí, yo me acuerdo que ustedes se metían hasta en los baños. Ay, Jesús, oye. Ay, espera, ¿y qué? Respeta que ese hombre ya tiene su bella. No importa, pero era una cosa intensa. Era una fiebre. Era una fiebre. Perdón, señores. Julio, dos fieras. Sí, pero que María conteste esta pregunta y la siguiente. María, ¿a qué se refiere el término manguera? ¿No entendí? ¿Qué es esa manguera? ¿Tú no sabes lo que es una manguera? No, 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 que escuché como que comediante, que manguera. O sea, ¿a qué se refiere? No entiendo, no entendí. No, yo tampoco. No entendí. No entendiste. Tú sabes, no te hagas. El término manguera, que si le mochan un pie no cogea, una cosa así. Ay, señor, ¿y qué? No, no era para eso. No, trípode, no tampoco. Trípode. No, lo que sí es importante decir, María, que nosotros hemos visto tu desarrollo, que tú has estado muy bien, que tienes un espacio precioso junto al desabrio de Chanel. Ay, hombre. Porque esa es la persona más desabria que yo he visto en mi vida. Ay, Dios. Pero lo quiero, porque él y yo, tú sabes que tuvimos una cosita, a mí los hombres blancos con los ojos verdes no me gustan mucho. Flojo, ¿verdad? Como flojoso. Como flojoso. ¿Cómo tú sabes eso? No, digo, porque yo digo que... Yo digo que lo que uno prueba un negro, ya uno no mira para... Pero ¿y cómo tú sabes de lo de flojo? ¿Cómo tú sabes? ¿Cómo tú? Bueno, porque conozco personas que han estado... ¿Y tú vas a trabajar en él? Trabaja, ¿verdad? Trabaja. Trabaja con él. Trabaja con él. Y es flojo. Ay, no, pero hasta ya no sé. Yo dije... No, pero flojo, él es flojo. Ah, tú ves. Pero dentro de lo que cabe, María, queremos felicitarte por esto. Yo soy una fiel seguidora tuya, sobre todo porque te pusiste fitness. ¿Tú te chaveteaste o qué? ¿En serio? ¿Qué es chaveteaste? Que si te operaste. Te replanaste. Usted replanaste. Y lo que pasa en aquel tiempo, estaba maltratadita. ¿Pero era que te maltrataban o estabas maltratada? Estaba maltratada. Nadie me maltrató. Nadie me maltrató. Ah, muy bien, muy bien. ¿Por qué? ¿Por qué tú estabas maltratada? No, porque tú sabes que a veces uno pasa como por etapas que quizás no muy buenas, situaciones no muy buenas. Imagínate tú con ese señor. Mareo, mareo. Una cuestión. No, pero en serio, María, ¿cómo que tú lograste todo esto? ¿Tú antes no? María, para. No, porque María está. No, 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 vamos a poner el mismo libreto de que le párate. No, 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 María está. No, 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 no. María, María, tú estabas muy... Toco, hermano, te quiero y te amo. No, no, sí, una ayudita. Yo sé que tú comes más que un albañil, tú comes. Sí, sí, espera. Yo como mucho. Para que esté claro. Más que un albañil. Yo salgo, mira, es mejor que me vistan. Ya lo sabes. ¿Cómo va a ser? Que te den comida. ¿Te gusta el plátano? Me encanta. Ah, muy bien. Señores, son las 7 de la mañana. No, no. Y no he habido nada. Esto es contenido para todas las horas. Entonces, María, vas a laborar en otro lugar también. Tienes proyectado, pues, entrar a otros sitios. Sí. Donde habías hablado ahora. Por allí vienen dos proyectos de camino, en nombre de Dios. Un proyecto en la plataforma de Toxicrow. Por eso tú hablabas de los morenos, ¿no? Tú sabes que él tiene una esposa que es ruda, ¿no? No, no, sí. Indira. Indira, una estrella, claro. Y da botellazos. ¿En serio? Sí. ¿Acuál es lo que le pasó a esta muchacha? Y quita peluca. Y quita peluca también. Ah, pues yo no tengo peluca. Y brinca. Y le brinca a las mujeres. Ay, yo no quiero saber de ella, Indira. Ay, ¿por qué? Ay, no sé. Como que no me cae bien. No, es una estrella. Indira es una estrella. Es preciosa, pero no me gustan. Como que ella siempre está como custodiando demasiado a Toxicrow. Toxicrow hay que dejarlo tranquilo que fluya. Que su mente lo haga millonario. Tú sabes que ella anda al mar. No te pongas a estar hablando barrio. Anda con una pistola. Te frena aquí y te la pone arriba. Para que sea. Te desploma. Y la hija de ella está preciosa. Ay, son como, son tres hijas que ellos tienen, ¿verdad? Sí, sí. Tres niñas preciosas. Una familia esplendorosa. Hermosa. Bellísima. Una familia muy bonita, en realidad. Porque cumplió 17 años. La niña, sí. La niña de ella. Y empezaron los tigres a tirarles de una vez. Porque aquí es un grupo de tigres como babosos. Un marreco de fresco. Pero ¿y qué es lo que buscan atrás de esa niña? Esa niña es preciosa. Hay que dejarla tranquila. Que ella se desarrolle. Que no le vaya a pasar igual que la niña a la otra. Que no. Seguimos con María embarazada. Ay, María. Ay, Dios mío. Es el problema de exponer a los hijos en las redes sociales. Es un problema, de verdad. Tú vives poniendo los perros y nadie te lo hace. Pero espérate. Pero mi perro, mi perra. ¿Cuántos perritos que tú tienes, María? Dos, mi amor. Dos perritas. ¿Y cuántos perros atrás tú tienes ahora mismo? Ah, muchos, muchos. Normal. ¿Y qué es lo que hay que hacer para llegarte a ti? No, nada. Tú sabes que yo no soy una mujer exigente. Imagínate que tú estás citando algo mediano. De química. Ay, Dios. Te vas a ser exigente, esta niña. Por favor. A mí me gusta la humildad de ella, de María. No, realmente no. Yo soy de química. Yo soy de química. Yo no ando viendo quién eres. No, no creas tú. ¿Y tú crees que es lo mismo si te frena un tigre con un motor 70? Que trabaja conchando a un tigre que viene con una jipeta del año 1993. ¿Cómo es el 23? ¿Cómo es el 23? Yo me logro mucho el hecho de que... Ay, hombre. Es que, mira, en primer lugar, a mí no me va a conquistar el hombre por lo que tiene. Eso para mí no, de verdad. ¿Estás segura? Sí. ¿Y si tiene poco? Pero cuando... En aquel tiempo... ¿Qué tenía aquel? Bueno. La maquera. Bueno, el hombre. El hombre no se caía. Tenía tres pies. No, pero ustedes sí hablan de eso. Aparte de eso, es una muchacha humilde que, como dice, ningún hombre le llenaba los ojos. Bueno. No da una altura para nada. Es una cosa bien. Pero yo veo que... Ah, tú sabes. Ahí me vuelven loca. Pero está bien. Pero yo veo que después que tú estás bonitosa, te pimpeaste, el Instagram tuyo te viene siempre goloceando los tigres. Sí, sí. Tú ahora tú haces una maña. Antes tú subieras tu perro y tu cosa. Ahora tú no subes una foto con ropa. Siempre en bikini baño. No, siempre. Ajá, sí. Ajá, sí. Siempre. Ajá, pero espera. Mira cómo tú me tienes. Y los tigres igual. No, pero perdón. Ah, el DM. Ay. María, tú subes ropa en... O sea, tú subes lencería. Ajá. Ajá. No, 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 no. No. Traje de baño. Traje de baño, ok. Entonces te estás vendiendo. Oye. Te está vendiendo los trajes de baño. Exactamente. Sí, te está vendiendo los trajes de baño. Ay, lo que no se sirve no se vende, mi amor. ¿Está emprendedora? Sí. ¿Está emprendiendo? Yo salgo como quiera, mi amor. No, no, mira, tú sabes que yo entiendo que yo a mi edad, yo lo hago porque tengo una edad que me lo permite, porque quizás yo cuando tenga 20 años más no podré hacerlo, ¿sabes? Por eso lo hago, me disfruto, me encanta verme, me encanta que bella estoy, ese cuerpo. Y que los tigres de pirofé también. Me da igual, porque así, o sea, si yo subo una foto, por ejemplo, aquí sentada también, como quieras me van a escribir, como sea, el hombre, ¿me entiendes? El hombre es un animal pensante. El hombre le entra a todo. No, pero que María, María se ha puesto bombay. Yo te puedo encontrar mi 10 para que tú veas. Ay, enséñalo, 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 enseña también la que tú le mandas a los tigres, que yo los tupe. Vamos. María, ¿cuántos hombres tú tienes ahora mismo tuyo, tuyo? Mío, mío, mío. Sí, que tú puedas decir, bueno, déjame llamarlo para ver si me resuelve este problemita. Porque los hombres son para resolver problemas, porque el hombre que no resuelve problemas se puede ir para su casa que lo mantenga su mamá. Tú sabes que yo soy pariguaya, que dicen acá, en ese sentido. No se me tira, no me tira. Sí, yo no tengo, no, te lo juro. María. Yo no sé pedir. ¿Qué pasa? Te lo juro. No, pero es que tú no tienes que pedir, es que tú tienes que decirle, tengo un problemita con el carro. Y no, y no soy... Que hay que echarle mensual 30.000. Ay, ay, ay. Pero 30.000 de qué? De gasolina. Pero es un avión. Eso puede pasar. Es una jipeta que ya tiene, mi amor. Un barco, una vaina. No, mira, para que tú veas. No, yo tengo un carrito. Es un carrito, chiquito. Ah, ya estamos con años, María. Siempre, María siempre ha tenido esa carrito. ¿Cómo va a ser, María? María, tú lo tienes pequeño. El carro, sí, el carro, sí. Sí, un vehículo pequeño, ¿no? Pero muy bien. Señores, yo creo que nosotros deberíamos darle un aplauso a María. ¡Claro, besa! Y mira. ¡Breciosa! Me encantó. Doña, le vamos, vamos. Yo me atrevo a hacer, hasta la señora aquí. Ay, déjame tranquila. Sucio. Voy a ir, androide. Tengo una rutina. ¿También? Si me dejan, si no la dejamos otro día. No, no, pa ahorita, no pa ahorita. Pa ahorita. Pa ahorita, mire, mire. Vamos a invitar a María que participe con nosotros. ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! Pero la única condición es que usted tiene que dice. John, ay, Dios mío. Sí. Está bien, entonces. Vamos a despachar esta vieja vacamunda y vamos a continuar. ¡Ve!